A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Sucedió una mañana en el barrio Palermo de Buenos Aires. Un matrimonio ya entrado en años desayunó en silencio, sin mirarse a los ojos. Aquella fue la primera vez en 30 años que la mujer no recogió los platos de la mesa. Ella se levantó, buscó la cartera, un pañuelo y se despidió con un beso preñado de mensajes. El hombre jugó con unas miguitas de pan de la mesa como para matar el tiempo. Y cuando se dio cuenta de que estaba sola, soltó unas lágrimas, aliviado porque nadie podía verlo. Después se tomó el café sin importarle o sin darse cuenta de que estuviera frío. Y por primera vez en 30 años, llevó los platos al fregadero e intentó de alguna manera dejarlos limpios. Mientras tanto, todavía tuvo tiempo de asomarse a la ventana para ver a su mujer parada, esperando el corte. Con una decisión que nadie podría quebrar. El hombre pasó a solas toda la mañana, en silencio, recordando viejos tiempos. Y volvió a su mente el día en el que la había conocido. Y cuando le dijo, te quiero. Y cuando ella aceptó casarse con él. Y recordó los primeros escarpines que tejieron juntos. Y la cuna, el pequeñito fue a la escuela. Y su primer baile y aquella enamorada que un día les presentó. Y recordó cuando el niño ya se hizo universitario. Y contó que quería casarse. Y cuando les trajo el primer nieto. Y un día, aquel hijo y su esposa y el nieto que era la vida de todos, no volvieron más. Una madrugada, una patada brutal derribó la puerta. Y se los llevaron. De ellos no quedó nada. Apenas unas fotos en el álbum de la familia. Y mil recuerdos imposibles de borrar. Por eso aquel día la mujer salía de casa temprano. A reclamar por sus hijos. Iba hacia la Plaza de Mayo. Era el primer día en el que las madres de los desaparecidos en Argentina se congregaban para reclamar. Fue un día común. 30 de abril de 1977. Y nunca desmayaron. Y no hubo poder ni en la tierra ni en el cielo que les impidiera reclamar por sus seres queridos. El gobierno argentino, medios de comunicación y algunos sectores de la sociedad burlonamente las llamaron las locas de Mayo. Hoy el mundo las conoce como las madres de la Plaza de Mayo. Las madres de la Plaza de Mayo. Así, con respeto. Así se les conoce. Así se les conocerá. Y empezaron a marchar un día como hoy. 30 de abril de 1977. Y esa marcha no se detendrá nunca jamás. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador demanda a México ante la Corte Internacional de Justicia. Carlos Pollitt ya tiene fecha para conocer su sentencia en Estados Unidos. China ratifica que acuerdo comercial con Ecuador entrará en vigencia este primero de mayo. En política internacional, victimización. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, El Mariachi Loco, Roberto Aguilar, Daniel Lobo, Atras, Los Pasos, De Correa. Noticias del Día. Ecuador demanda a México ante la Corte Internacional de Justicia. El Estado ecuatoriano demandó este 29 de abril del 2023 a México ante la Corte Internacional de Justicia, SIG, por las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales y la conducta de ese país desde el 17 de diciembre del 2023. Ecuador explicó que la Procuraduría General del Estado tiene a su cargo el patrocinio de este caso ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia escuchará el martes 30 de mayo los argumentos orales de México sobre la necesidad de medidas cautelares contra Ecuador por el ingreso a su embajada en Quito el pasado 5 de abril para detener al ex vicepresidente sentenciado Jorge Glass, quien había pedido asilo en el de edificio diplomático. Al día siguiente, el 1 de mayo, Ecuador podrá defenderse. El pasado 11 de abril, la canciller de México, Alicia Barsena, anunció que su país presentó una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a la embajada mexicana en Quito. Entre uno de los pedidos que contiene la demanda está la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas. Después de escuchar los argumentos de ambos países, el Tribunal de la SIG deliberará sobre la necesidad de las medidas. Su decisión será anunciada en un día o hasta un mes después. El objetivo de las medidas provisionales es congelar la situación hasta que se dicte la sentencia definitiva de la Corte respecto de la controversia. Por lo que esa primera decisión no implica que los magistrados entren aún en el contenido mismo de la demanda, algo para lo que todavía no hay fecha de inicio. Carlos Pollitt ya tiene fecha para conocer su sentencia en Estados Unidos. Seis días después de que un jurado de la Corte Federal de Estados Unidos halló culpable a Carlos Pollitt, ex Contralor General del Estado, por los cargos de lavado de activos, conspiración de lavado de activos y la transacción de bienes derivados de delitos, la jueza Kathleen Williams fijó el 18 de julio la lectura de la sentencia. Durante esta semana, tanto la defensa como los fiscales tendrán la tarea de presentar las pruebas correspondientes para su inclusión en el expediente. Carlos Pollitt, ex Contralor de Ecuador, enfrentó un juicio en Estados Unidos por cargos que incluyen lavado de activos y conspiración. Durante los nueve días del juicio, se presentaron testimonios que señalaron presuntas actividades ilícitas, como el pago de sobornos y la participación en redes de corrupción ligadas a empresas como Odebrecht y Seguros Sucre. Entre los testigos claves estuvieron ex ejecutivos de Odebrecht y empresarios de seguros, quienes detallaron los pagos y acuerdos vinculados a Pollitt. Finalmente, el 23 de abril de 2024, el jurado lo declaró culpable de seis cargos. Por estas infracciones, según la embajada estadounidense, Pollitt enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y una pena máxima de 10 años de cárcel por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados y actividades delictivas. China ratifica que acuerdo comercial con Ecuador entrará en vigencia este 1 de mayo. Luego de completar los procesos de aprobación internos de ambos países, el Ministerio de Comercio de China anunció este lunes 29 de abril de 2024 que el Tratado de Libre Comercio con Ecuador entrará en vigencia el 1 de mayo. El acuerdo que establece que alrededor del 90% de los productos intercambiados entre China y Ecuador quedarán libres de aranceles fue firmado en mayo de 2023, durante la administración de Guillermo Lazo, y posteriormente el 15 de febrero de 2024 fue ratificado por el actual presidente Daniel Novoa. Días antes, el 7 de febrero de 2024, la Asamblea Nacional aprobó este acuerdo comercial con 76 votos a favor, el cual ya contaba con dictamen favorable de la Corte Constitucional desde el 1 de noviembre de 2023. Para que el tratado entrara en vigencia faltaba completar algunos procesos que según el comunicado del Ministerio de Comercio de China ya se efectuaron. En la actualidad el país asiático es el segundo mercado de las exportaciones de Ecuador y el primero de los productos no petroleros, camarón, y el concentrado de plomo y cobre. En el 2023 el valor de las exportaciones de Ecuador a China llegó a los 5.673 millones de dólares según cifras del Banco Central. De esta manera Ecuador se une a Chile, Perú y Costa Rica como los países de Latinoamérica en poner en marcha un tratado de libre comercio con China. Entrevista del día En Radio Sucesos estuvo Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la UDLA para hablar acerca del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. El acuerdo a nivel técnico es lo que podría llamarse un preacuerdo. Se han puesto, perdón la redundancia, de acuerdo en los términos básicos, en todas las cosas importantes y esto tiene que ir al directorio del Fondo Monetario Internacional. Y esto es más de un chisme, una especulación. Parece que el directorio en el que podría tratarse en nuestro caso sería en la segunda mitad del mes de mayo. O sea, con suerte los recursos del Fondo Monetario podrían llegar al país hacia fines de mayo, en el peor de los escenarios, primeros días de junio. Bueno, y sí, falta una revisión del directorio. El directorio del Fondo Monetario tiene jugadores y países importantes que revisan en detalle los acuerdos, pero la probabilidad de que esto no se convierta en un acuerdo es mínima, mínima, mínima. Lo que el equipo técnico lleva al directorio es revisado con mucho detalle, pero muy rara vez rechazado. Bueno, ahora, es decir, hay reunión del directorio, se aprueba el acuerdo e inmediatamente empiezan los desembolsos. A ver, curiosamente, ya empezó, y eso es lo más interesante de todo, porque recibimos un préstamo puente de la CAF. 800 millones de dólares. A ver, hay una cosa importantísima. No, no se sabe los detalles del acuerdo hasta que lo apruebe el directorio y ahí sí se vuelve público, ¿no? Y por ejemplo, no se sabe cuánto va a ser el primer desembolso. Pero en base a lo que ya obtuvo el Ecuador del CAF como préstamo puente, una cosa rarísima, no hemos tenido en el pasado préstamos puentes, es muy importante resaltar eso. Yo asumiría que el primer desembolso del fondo estaría alrededor de 800 millones, que ya no lo vamos a recibir, porque va a servir para pagar el préstamo de la CAF. ¿Ya? Entonces, el préstamo, el primer tramo del fondo, ya lo acabamos de recibir, es curiosísimo. Ya lo recibimos en el préstamo de la CAF. O sea, no sé si ya llegó la plata al Ecuador, pero ya fue aprobado ese crédito, con el chisme de que ese crédito lo aprobó la CAF por unanimidad, excepto el voto de México. ¿Por qué sería? Pero bueno, ¿por qué es curioso? ¿Es curioso para bien o para mal lo que pasó la semana pasada con el anuncio de la CAF? No, no, a ver, lo de la CAF es una interesantísima y positiva noticia. A ver, lo de México es una cosa anecdótica absolutamente secundaria, ¿no? Pero que la CAF nos dé un préstamo puente, a mí entender, esto es la segunda vez que esto pasa en la historia de la CAF. La única vez que pasó algo similar fue con el gobierno de Macri, cuando le quería dar el Fondo Monetario Recursos al gobierno de Macri, y por temas burocráticos, digamos, por trámites, no podía darle, y también creo que la CAF le dio un préstamo puente. Es la única vez que ha pasado algo así. Pero refleja que el Ecuador está siendo tomado en cuenta en buen sentido en los mercados financieros, más que nada en los multilaterales. Nos están viendo con buenos ojos, nos están viendo como un país al cual sí hay que ayudarle. Esto del préstamo puente es muy exótico, muy poco común, y en mi opinión muy positivo para el Ecuador. Nos adelanta, es un adelanto del desembolso del Fondo Monetario, por lo tanto la CAF ya está dando por hecho que el acuerdo entre en vigencia cuando lo apruebe el directorio, y da por hecho que el directorio va a aprobar el acuerdo. En mi opinión es una gran noticia. Ahora, ¿qué es un préstamo puente? Es un préstamo hasta que llegue el otro préstamo, así de sencillo. O sea, este préstamo tendremos que pagarlo a fines de mayo con la plata que nos llegue del Fondo Monetario, así de sencillo. La gracia es que ya tenemos la liquidez. Con un gobierno apretadísimo en liquidez, tiene ya 800 millones de dinero de la CAF, que en el fondo son los del Fondo Monetario que van a llegar en un mes, en un mes, mes y medio en el peor escenario. Entonces, ahí habrá que pagar el préstamo de la CAF con lo que nos llega de fondo. ¿Qué se hace con eso? Perdón, al revés. Sí, correcto. ¿Qué se hace con eso? A ver, esa es una pregunta muy importante. Con esa plata se va a evitar un peor ajuste. Creo que esa es la clave. No es que ahora vamos a tener plata para subir el gasto en salud, en educación, en seguridad. No, no, no. Con esa plata evitamos un ajuste todavía más fuerte. O sea, con esa plata lo que hay que hacer aquí en el país para ajustar la economía es un poco menos de lo que hubiéramos tenido que hacer sin esa plata. O sea, esta plata va a cubrir el déficit fiscal, punto. Y gracias a eso no tenemos que achicar todavía más del gasto o subir todavía más los ingresos. Ya estamos viviendo un programa de ajuste duro con un aumento del IVA de tres puntos, ¿no? Con una reducción de gastos del gobierno. Entonces, gracias a esa plata, el ajuste va a ser menos duro de lo que hubiera sido sin esos recursos. Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, habló en Radio Sucesos e hizo un análisis de los resultados de la consulta popular. Veamos la nota. No sé a qué se debe esta diferencia en la votación, en estas dos preguntas versus las demás. ¿Hay realmente una discriminación de los ciudadanos de dos preguntas que creyeron que no les convenía? ¿Hay o simplemente es una muestra de lo que tú dices? Empieza una caída de la popularidad del presidente justamente por lo que ha señalado, ¿no? La crisis de energética, la subida del IVA y esa caída de popularidad se ve reflejada en esas dos preguntas, ¿no? Ahora, no sé por qué el apoyo a las preguntas que gana es altísimo, ¿no? Todas pasan del 60% y mientras que el rechazo igual es altísimo, ¿no? Claro. Se revierte las... En las dos preguntas, claro. En esas dos preguntas. Entonces, sí me queda la duda sobre cómo votó la gente porque como ha sido aquí usual en el Ecuador y en general en Latinoamérica, las consultas populares siempre son plebiscitos sobre quien pregunta y no realmente respuestas a lo que está preguntando. Entonces, me queda, no me queda resonando. ¿Es realmente una muestra de madurez política de nuestra ciudadanía o no? Pero si nosotros vamos a ver los datos, por ejemplo, del aerómetro de las Américas, del APO, ¿no? Vemos que todavía tenemos una cultura política bastante incipiente, poco madura, que está dispuesta a sacrificar la democracia, por ejemplo, en pro de bienestar o de seguridad, ¿no? Entonces, por eso no termino de comprender, ¿no? Yo creo que ojalá pronto tengamos datos de encuestadoras para ver cómo votó la gente y un poco tratar de dilucidar qué significa esta división del voto en esta consulta, ¿no? Claro, porque cuando te pones a pensar, a lo mejor esta es la primera consulta popular de lo que uno se acuerde, en que la gente votó respondiendo a las preguntas y no calificando al presidente, puede ser que sí, pero también te pones a pensar que las dos otras preguntas, las preguntas que perdió el presidente, hubo una movilización anti-preguntas, anti esas dos preguntas, el correísmo, el sector indígena, el MPD o la unidad popular, algunos gremios de trabajadores, que sin explicar muy bien todo, sino con meter más miedo, consiguieron un resultado electoral. Es decir, entonces, parecería que la gente sí votó por la consulta, pero en las otras preguntas, no votó por la consulta, votó por el miedo. Claro, sí, o podría ser una combinación de ambas cosas, ¿no? Claro, claro. Un desgaste de la popularidad del presidente sumado a una campaña de miedo, como tú has dicho, porque se hacía pensar a la gente que uno, en un caso, perdíamos soberanía y en el otro caso, pues se iba a precarizar las relaciones laborales, como si el contrato por horas fuera peor aún que tener los índices de trabajo informal que tenemos en estos momentos en el país. Pero bueno, ya esa discusión ya es agua pasada, pero eso podría haber incidido en esa... Entonces podría ser la combinación de las dos cosas, ¿no? Pero sí, o sea, siempre nos quedará la duda, mientras no tengamos datos más certeros de cómo votó la gente, quiénes fueron los que votaron no en esas preguntas y por qué, ¿no? Claro, vamos a ver hacia adelante, hacia lo que se viene, que el otro hito seguramente del presidente Novoa será la elección de febrero. El presidente, creo que lo que sacamos de conclusión es que el presidente tiene capital político. No sabemos... No exactamente el que tenía hace dos meses, pero tiene. Se fortaleció en parte por lo que pasó en la Embajada de México, se debilitó un poco por la crisis eléctrica, se debilitó un poco por sus broncas políticas, pero tiene, tiene cuerda. Sí, por supuesto, tiene un alto capital político, eso es innegable, pero esto puede perderlo rápidamente, ¿no? No hay realmente una garantía de que el capital político se mantenga, si es que, por ejemplo, continuamos con la crisis energética, ¿no? El déficit fiscal es altísimo. Estos 4 mil millones que se ha hablado con este nuevo acuerdo con el FMI no son de desembolso inmediato, hay que cumplir una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que va a poner el FMI para hacer esos desembolsos, ¿no? Es probable que dentro de esas condiciones esté la eliminación de los subsidios a los combustibles, por ejemplo, ¿no? Un tema muy delicado y que en el Ecuador pues genera muchísimo malestar, movilización social, sobre todo, le da razones y combustible a las fuerzas más beligerantes como el correísmo y la Conalle y eso podría afectarle, ¿no? No digo que esté dentro de las condiciones, pero podría ser porque realmente el tema de los subsidios a los combustibles es uno de los gastos más altos que tiene el gobierno, ¿no? Entonces, lo que quiere el FMI es que el gobierno deje de gastar tanto. El impacto informativo, Pablo Ceballos, secretario de Alianzas Público-Privadas, habla sobre la definición de proyectos. Escuchemos qué es lo que dijo. El Comité de Asociaciones Público-Privadas es un comité integrado por distintos ministros, entre esos un delegado del presidente que es el secretario de Anticorrupción, el ministro de Transporte, la ministra de la Producción, la secretaria general de Planificación y el ministro de Finanzas. con el objetivo de aprobar oficialmente la primera cartera o portafolio de proyectos bajo modalidad de asociación público-privada, es decir, proyectos públicos con inversión privada. El objetivo es formalizar el portafolio para que, al promocionarlos, no repitamos los errores del pasado, que es promocionar ideas, promocionar las ideas de un ministro, las ocurrencias de un ministro, bajo la nueva ley aprobada y promovida por el presidente Daniel Novoa en diciembre de 2023, la Ley de Eficiencia Económica, nos exige que para hacer proyectos bajo inversión público-privada, primero deben oficializarse como proyectos pasando por la aprobación de este comité previo a los análisis técnicos. Por tanto, ayer se aprobaron los primeros proyectos. Si me permite, ¿Cuáles son? La lista. Son proyectos, estos iniciales son proyectos de vías existentes que se van a repotenciar, reparar, reconstruir y, por supuesto, darle el mantenimiento adecuado a largo plazo. Son la vía Manta Quevedo, la vía Monte Cristi La Cadena, la vía Pifo Y de Baeza, la bahía Pedernales Cojimíes, la Ambato Baños Puyo y la vía Loja-Catamayo. Adicionalmente, dentro de esta cartera se aprobó el puerto Esmeraldas, que como usted conoce es un puerto existente que es el único puerto público del país que no cuenta con un inversionista privado que haga las inversiones necesarias, que lo opere y que lo gestione comercialmente buscando carga para dinamizar la economía de la región. Para determinar los tramos bajo los cuales se va a realizar el contrato de asociación público-privada hay que analizar varios factores. Uno de ellos es el de competencias. Tengamos presente que como gobierno central nosotros podemos intervenir la red vial estatal. Entonces, ese es un primer factor. El segundo es que nosotros debemos incorporar tramos que tengan un número mínimo de tráfico. Recuerde, me permite informarle a la audiencia que bajo el reglamento a la ley de infraestructura vial que tiene el país si la vía tiene menos de cuatro mil vehículos diarios no le puedo poner peaje y por tanto el proyecto no tiene fuentes de ingresos. Además de eso hay factores técnicos y de planificación. Le voy a dar un ejemplo. Hay ciertos tramos que no se incorporan en estos contratos porque en la planificación gubernamental se van a ejecutar por obra pública tradicional es decir con presupuesto estatal. Hay una serie de factores y en cada uno de estos proyectos se ha hecho el análisis justamente para poder determinar qué parte de la red vial estatal se va por asociación público privada y qué parte se va por otras modalidades como es la obra pública tradicional que usted conoce es un concurso bajo el portal de compras públicas y se sigue el concurso respectivo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual Global Hoy con Alan Cate Victimización El nuevo recurso histriónico que se vuelve el último grito de la política es la victimización Su más reciente actor de reparto es Pedro Sánchez presidente del gobierno español que la pasada semana envió una lacrimógena carta a un vago destinatario la ciudadanía de España informando que se sentía muy mal porque a su esposa doña Begoña se le han hecho unas acusaciones infundadas y malvadas que algún desaprensivo juez de esos que por tonterías abren expedientes y obligan a los ciudadanos de bien a presentarse ante la justicia para defenderse tan grave habrá sido su malestar que también vagamente y dejándose amplio margen para retractarse anunció que necesitaba un tiempo para poder reflexionar acerca de si valía la pena el continuar como presidente del gobierno cargo que le corresponde ejercer luego de conseguir en el congreso una variopinta mayoría de grupos y partidos políticos entre los cuales destatan varios cuyo objetivo es independizarse del reino de España algo que él habría jurado defender al aceptar su investidura pues fue elegido al parlamento de España no al de una Cataluña que pretende constituirse en una república independiente o un país vasco con objetivos similares es por decirlo menos paradójico que el presidente del gobierno de España se alíe con quienes pretenden destruir a España el texto de la carta muestra una faceta que el presidente del gobierno ha sabido mantener en reserva un lado romántico y sentimental que ni en una novela de Corín Tellado se lo hubiera podido presentir dice en su carta que su desencanto con la política le viene de la insidia de la gente que no ha dudado ni un instante en tratar de destruir el buen nombre de su esposa Begoña y que él así no puede jugar la mayúscula sorpresa y desconcierto que ha causado su carta al parecer ha sido muy bien calculada por la reacción que se ha producido en su partido el PSOE que hasta antes de la romántica carta mostraba muchas fisuras incluso disgusto entre sus militantes en un alto porcentaje insatisfechos por las amplísimas concesiones que Sánchez había hecho a los pequeños pero esenciales partidos catalanes y vascos sin los cuales no les resultaba posible formar gobierno y los que sabedores de su indispensable condición le han arrancado todo lo que se les ha ocurrido tomándolo como rehén para impulsar sus particulares ajenas desde las amnistías a los terroristas y asesinos vascos de la ETA a los separatistas catalanes encuiciados por varios delitos de rebelión que incluyen muertos y heridos en su intentón independentista con el prófugo Puigdemont a la cabeza que le han impuesto prácticamente una hoja de ruta para celebrar un referéndum independentista vinculante saltándose todo procedimiento y normativa jurídica la carta de Sánchez se ha encargado de hacer cerrar filas alrededor de este buen señor al que le han ofendido unas acusaciones contra su esposa Begoña ¿Quién lo hubiera pensado? A él que no se conmueve ante los reclamos airados de los familiares de las casi mil víctimas de los asesinos de ETA de los miles de secuestrados y extorsionados por los terroristas que pasaron semanas y hasta meses en cautiverio con la esperanza de que si lograban sus parientes reunir los fondos para el rescate quizás no moriría ¿Quién lo hubiera creído? El desasosiego que le han causado las denuncias de conductas poco adecuadas a Begoña ha despertado en él su lado romántico y como un caballero de esos que él denosta por anacrónicos se ha sentido herido en lo más íntimo al punto de plantearse abandonar su cargo el PSOE se ha unificado tras su sufrido líder pidiéndole que no los abandone que se sacrifique ante la maldad raspera de opositores y jueces y que continúe adelante en su camino para la disolución del país la victimización la victimización funciona muy bien cuando se tiene a buenos actores y el señor Sánchez sin duda lo es habrá analizado las prácticas de victimización que tan usuales son en Latinoamérica como las practicadas con tanta asiduidad y técnica por la esposa y sucesora de Kirchner Cristina que ante las numerosísimas pruebas de su desmesurado saqueo se declaró perseguida política de lo que se empezó a dominar a denominar lawfare una conspiración de los opositores malvados en contra de los progresistas es en extremo descorazonador el grado de credulidad al que han llegado los seguidores de estos mesías al punto de negarse a considerar siquiera las evidencias que en cantidad y detalle se van revelando muchas veces gracias a que por investigaciones hechas en otros países se ha llegado a establecer la enormidad de la corrupción de los milagreros es indiferente que la hija de Chávez una persona sin la más mínima preparación mantenga en su cuenta cuatro mil quinientos millones de dólares debe ser mentira una conspiración de la derecha o que el señor el Aysami se alce con veinte mil millones no de bolívares intrascendentes sino de dólares a su paso por el ministerio de petróleos pese a ser denunciado por sus socios despechados por el mal reparto debe ser una fabricación del imperialismo no debe sorprendernos del que seamos como región tan prolíficos y tan capaces en la producción de telenovelas en México en Venezuela en Colombia al punto que se las ha convertido en grandes éxitos en países lejanos y distintos culturalmente es que se nos da naturalmente la identificación con la víctima la conspiración del rico para aprovecharse de los desvalidos la justicia del desenlace que premia al final al sufriente y castiga al abusivo ese libreto de las víctimas es garantía de éxito tan solo es cuestión de abrir los ojos aquí tenemos a un delincuente que se ha robado todo lo que ha podido al que se quiere a toda costa convertir en mártir y perseguido y resulta que por un proceso en otro país nos venimos a enterar que sus atracos y chanchullos son bastante mayores a los que los llevaron a la cárcel en un primer momento ¿qué dirá AMLO ahora que se sabe ya que Odebrecht le ha pagado sobornos por millones de dólares adicionales al ex vicepresidente ecuatoriano denunciado por el propio pagador por supuesto nada no dirá nada ni cuando México presente ante la corte internacional de justicia su demanda contra Ecuador porque el país se negó a seguir siendo objeto de burla por los victimizados perpetuos como pasar allá con la fuga de una asilada ministra de la embajada argentina con la complicidad de los funcionarios de esta con mostrar las últimas declaraciones de AMLO respecto de la calidad humana de los miembros de los cárteles de quienes ha dicho paladinamente que son personas respetuosas que respetan a la ciudadanía y si matan es solo entre ellos la contrademanda del Ecuador quedaría perfectamente sustentada más allá de todas las razones de hecho y derecho que existen pues esto constituye una demostración de complicidad evidente con delincuentes comunes victimizados como es habitual muchas gracias Editorial El mariachi loco artículo de Simón Espinosa Cordero no confundamos a López Obrador con ese gran país llamado México ni con su magnífico pueblo El mariachi loco me dijo la Virgen de Guadalupe es el título de una canción festiva que alude al posicionamiento mundial que tiene el mariachi como género de la música regional mexicana composición atribuida a un famoso cantante azteca Pedro Fernández El mariachi loco quiere triunfar quiere triunfar por el mundo entero y claro que vamos a triunfar como no si traigo a mi mariachi loco en 2011 la UNESCO inscribió este género de música en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad México ese extraordinario país hermano es un referente de todas las manifestaciones y expresiones del espíritu prototipo latinoamericano con el que muchos comparten la utopía de la raza cósmica del mexicano José Vasconcelos gobernantes como López Obrador Rafael Correa Daniel Ortego Nicolás Madurno son oscuras experiencias como fue Calígula para Roma o Idi Amin Dadá para Uganda son episodios accidentales de la evolución social que no constituyen ni mucho menos la más elemental referencia a los valores humanos que se inscriben en la memoria de la historia la Europa del último milenio por ejemplo no está representada por las ratas ni sus pulgas que contagiaron la peste bubónica que diezmó a media población sino por el renacimiento el humanismo el barroco la ilustración y el enciclopedismo que surgieron de gentes brillantes para iluminar los tiempos la historia en definitiva no bebe de sus propios vertederos el señor López Obrador quiere triunfar por el mundo entero como no ha presentado ante la Corte Penal Internacional de la Haya una demanda contra Ecuador por haber reaccionado con dignidad frente a sus gratuitas súbitas personales y calumniosas provocaciones precedido de una campaña comunicacional intensa y sin respuesta de la OEA la ONU y hasta del Club de la CELAC dice apoyar su demanda en el derecho internacional que el mismo en un acantinflado sesgo cognitivo comenzó quebrantándolo de manera flagrante fungiendo de agencia oficiosa al conceder asilo al virrey de la narcopolítica ecuatoriana juzgado y sentenciado que al huir hizo de la embajada mexicana su puerta de escape creó así un funesto testimonio dentro de una diplomacia ejemplar como la que ha tenido México precisamente en esta semana se sustanciará tan mariachica controversia en la corte aludida es al menos obvio que el tema tratado con equilibrio mental tendrá la debida resolución artículo de Simón Espinosa Cordero Daniel Loboa tras los pasos de Correa Roberto Aguilar el expreso primer acto el presidente Daniel Loboa designa como ministro cónsul del Ecuador en Queens Nueva York Akar Atamaint hermano de Diana la presidenta del Consejo Nacional Electoral segundo acto días después en una entrevista con Radio Sucre Loboa se pregunta cómo es que el Consejo Nacional Electoral no ha eliminado del registro de partidos políticos del Ecuador al movimiento Construye encarnación de todo lo que odia tercer acto Diana Atamaint presidenta del Consejo Nacional Electoral presenta una denuncia contra Construye ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral por no haber cumplido un trámite administrativo y pide su eliminación del registro de partidos cuarto acto el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres elimina a Construye del registro de partidos para encontrar el título de la obra hay que analizarla escena por escena el nuevo cónsul Gar Atamaint no tiene ninguna experiencia en el servicio exterior conocido desde siempre en Pachacútic y en el movimiento indígena amazónico como el hermano de la Diana cuya carrera ha acompañado desde un discreto segundo plano ha rondado indistintamente por el Consejo Nacional Electoral como por la Asamblea hasta recalar en el Consejo Provincial de Monona Santiago como asesor del prefecto más que un cuadro de movimiento indígena Kar Atamaint era un operador no demasiado voluntarioso ni carismático ni intelectual ni teórico ni activista es el hermano de la Diana que su designación en el consulado más importante del servicio exterior ecuatoriano producida el primero de enero pasado sea parte de la cuota política del gobierno y un pedido directo del presidente como explicó la canciller Gabriela Sommerfeld es un misterio que exige a gritos una explicación primero porque entre el gobierno y Pachacútic no hay acuerdo alguno que lo justifique y de haberlo existen mil nombres que habrían sido considerados antes de que esta figura de segunda no de segunda ni de tercera sino de cuarta o quinta fila en el partido en segundo lugar porque es obvio que Novoa y su nuevo cónsul no tienen relación alguna el presidente se caracteriza por repartir los cargos públicos más importantes y complejos entre sus personas de su círculo social y Cart Atamain se encuentra en las antípodas lo más seguro es que ni se conociera su inclusión en la cuota política del servicio exterior solo puede tener una explicación el interés de Novoa por mantener a la presidenta del consejo nacional electoral cerca de sí lo que más llama la atención de este nombramiento es el descaro de todos los involucrados cargo tan apetecido como ciertas notarías y por las mismas razones el consulado de Queens es un premio gordo no se puede ser no puede ser gratis sus deseos son órdenes número 2 cuatro días después el 4 de enero se produjo la famosa entrevista en Radio Sucre de Guayaquil donde Daniel Novoa la emprendió contra Construye movimiento político gracias a cuyos adherentes que votaron por él en la segunda vuelta llegó a la presidencia de la república pero al que decidió convertir en enemigo político desde el primer día de su gobierno dijo que destruye así lo llama es como una basurita en el ojo pero me la limpio ¿cómo se la limpia? por los canales habituales poniendo a trabajar al Consejo Nacional Electoral destruye explicó ya tenía las condiciones para ser eliminado como partido pero ahí pues pasó pues un pocotón de cosas que bueno es tener un presidente tan articulado y elocuente y resulta que a otros si los eliminaron y a Construye no los eliminaron no sé cómo lograron eso este es un país mágico tendría que preguntarle al Consejo Nacional Electoral y más adelante al contencioso en realidad el presidente estaba mal informado tercero en las presidenciales segunda fuerza política de la asamblea y con más de 80 concejales en más de 50 cantones Construye sobrepasaba con creces los porcentajes mínimos de votación que se exige a los partidos si no había razón alguna para su eliminación sin embargo en el más pulo estilo de Rafael Correa cuando impartía instrucciones a otras funciones del estado desde su programa de televisión Novoa expresó sus deseos y señaló el camino tendría que preguntarle al Consejo Nacional Electoral y más adelante al contencioso ¿de qué está hablando el presidente? de lo que el Consejo Nacional Electoral no hizo en el pasado o de sus planes para el futuro su parvularia torpeza verbal lo pone al descubierto un favor devuelto número 3 la causa que Daniel Novoa creía tener contra Construye el 4 de enero no tardó en aparecer ocurre que el partido de María Paula Romo había omitido una obligación ineludible la de presentar el informe económico financiero del año 2022 ¿causal de sanción? sí ¿de cancelación? el artículo 281 de la Ley Orgánica Electoral sólo excluye del registro de partidos aquellos que se niegan a presentar sus cuentas de campaña durante dos elecciones consecutivas para las demás infracciones se fijan sanciones menores el caso es que a fines de enero el Pleno del Consejo Nacional Electoral conoció un informe sobre el tema y delegó a la dirección jurídica para que de ser el caso presente una denuncia ante el Tribunal Condencioso Electoral al mes siguiente no era la dirección jurídica era la mismísima hermana del cónsul del Ecuador en Queens quien llevaba el caso a los tribunales y en una denuncia de 12 páginas escritas de manera farragosa y deplorable solicitaba la cancelación del movimiento Construye se fundamentaba en el mismo artículo 281 de la ley electoral citado en la parte que le convenía y todo queda en familia número 4 el juez del contencioso electoral Ángel Torres que resultó sorteado para conocer la causa tiene un conflicto de interés su hija Lady Maricela es funcionaria del Consejo Nacional Electoral en Loja desde 2018 es decir la hermana del cónsul es jefa de la hija del juez más aún el marido de la hija del juez Denis Bravo González ha sido nombrado hace poco presidente provincial de ADN la empresa electoral de Daniel Lobo en Loja poco días después de este nombramiento Ángel Torres dictó la sentencia se elimina al movimiento Construye del Registro Nacional de Partidos y Movimientos tal y como pedía la jefa de su hija es decir el partido al que pertenece la segunda bancada más numerosa de la asamblea desaparece del mapa político para cuando esta sentencia fue pronunciada el informe económico financiero de Construye correspondiente al año 2022 y había sido presentado y aceptado en el Consejo Nacional Electoral era un informe que registraba cero ingresos y cero egresos prueba ostensible de que el año 2022 fue para ese movimiento un anus horribilis ni un centavo del fondo partidario permanente porque nunca lo ha utilizado ni un centavo de gasto electoral porque ese año no hubo elección alguna ni un centavo de aportes año de hibernación total para Construye el 2022 lo cual incluso puede explicar que no justificar la omisión en la entrega del informe en su sentencia el juez Torres se refiere confusamente a un bien jurídico protegido que no termina de especificar cuál es se sobreentiende que no entregar un informe financiero atenta contra la transparencia del sistema electoral pero puede una formalidad administrativa subsanable y subsanada como la entrega de un informe económico en cero ser más importante que la representación política de los ciudadanos que votaron por Construye y le entregaron 20 escaños en la asamblea nacional no será esa representación política el bien jurídico que el juez Torres debe proteger la última palabra en este caso todavía no se ha dicho pues Construye apeló la sentencia pero lo que está ocurriendo con este movimiento es una señal de alarma o debería serlo para todo el sistema político nacional está el presidente Novoa moviendo sus hilos en el organismo electoral para obtener la eliminación de un partido que no le gusta están las autoridades electorales y los tribunales de la justicia electoral prestándose para ese juego está funcionando aquí el viejo sistema corrupto y corruptor del tráfico de influencias y la repartición de cargos una vez analizado el proceso de cancelación de Construye como si de una obra de teatro se tratase escena por escena no resulta difícil ponerle un título despotismo y letrado así se llama la obra Roberto Aguilar El Expreso Noticias Internacionales Los Rolling Stones arranca su gira en Texas con una energía inagotable con una energía con una energía inagotable la que muchos creen que es la mejor banda de rock del mundo Los Rolling Stones ha comenzado la primera parte de su nueva gira a pesar de que su cantante Mick Jagger tiene ya 80 años no mostró signo alguno de cansancio el domingo cuando actuó en Texas la primera parada de su gira que pasará por 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá El grupo ha estado de gira durante más de 60 años Una profesora española gana un importante premio medioambiental por salvar el mar menor Teresa Vicente una activista y profesora española es una de las ganadoras del prestigioso premio Goldman de Medio Ambiente por luchar por los derechos legales del mar menor Cuando era niña Teresa pasaba días enteros en el mar menor en la región española de Murcia nadando en aguas transparentes pero décadas de degradación medioambiental la llevaron a actuar A la laguna del mar menor le llaman la laguna mágica y nosotros en este camino hemos visto mucha magia este premio Goldman forma parte de su magia La contaminación crónica procedente de la minería el desarrollo y la escorrentía agrícola convirtieron las aguas cristalinas de la laguna que es la más grande de agua salada de Europa en un cementerio de vida marina una muerte masiva de peces en 2019 impulsó a Teresa Vicente a tomar medidas y este reconocimiento y este reconocimiento hace que no sea una conquista local ni nacional sino europea e internacional es un grito que se une al grito de la tierra que se une a la dignidad de la tierra y que evita lo que está pasando ahora que se silencie este movimiento Teresa Vicente ayudó a redactar el primer borrador en 2020 de un proyecto de ley que otorga protección legal al mar menor la ley se aprobó dos años después telesucesos sports deportes 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 todas las tardes 4 horas de lunes a miércoles de 14 a 17 horas los jueves y viernes 6 horas de 12 a 20 horas desde arena telesucesos transmisiones en vivo siempre ecuavole y luego deportes para recordar todas las tardes deportes en telesucesos sports bajo la dirección del arquitecto David López la visión objetiva de quien vive el deporte sucesos deportivos visión de un equipo de opinión joven de comunicadores telesucesos llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en canal 29 UHF telesucesos siempre ecuatorianos resaltamos nuestra identidad el básquet esgriva tenis de mesa taekwondo box y muchos deportes más en telesucesos sports sin costo desde la comodidad de su hogar en telesucesos canal 29 arena telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavolei la transmisión de telesucesos se podrá sintonizar además a través de claro tv canal 43 tv cable canal 73 y en redes sociales facebook live telesucesos quito y youtube telesucesos si deseas asistir a los encuentros en vivo de ecuavolei comunícate con nosotros a los números de teléfono 20 21 224 o al 09 89 973 725 ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del ecuavolei emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en telesucesos del ecuavolei que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país así que llegará a Estados Unidos España e Italia creando a través del ecuavolei un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país anuncie en telesucesos sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular telesucesos con sus transmisiones jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavolei dentro y fuera del ecuador llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol el tenis box golf racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de canal 29 UHF competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook Youtube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavolei deporte tan nuestro somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio areda telesucesos desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte simple y gratuito llama nuestros números de contacto 20 21 224 o al 09 89 973 725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo arena telesucesos el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano el ecuavolei telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país consideramos que el ecuavolei es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano arena telesucesos funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte arena telesucesos el escenario para campeones arena telesucesos atiende deportes de su preferencia basquetbol tenis de mesa escriba taekwondo futbol sala box alterofilia como llegar nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35 más conocida como la avenida panamericana norte desde el centro comercial el portal a dos kilómetros a la derecha se encuentra la calle García Morero antiguo camino a Llano Grande una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios junto al centro comercial ciudad alegría a 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones arena telesucesos la cancha del ecuavolei por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido telesucesos el canal de televisión siempre inédito el noticiero telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por radio planeta sur 106.1 FM de la ciudad de Loja noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos de los